Josep Josep, mientras armamos esto, puedes bailar un poquito de aye acá para la... ¿Se ha sentido bien porque ha visto a mi causa con muletas? Claro, claro. Te ha dicho, ya no estoy solo. No, pero a él se le va a pasar. Ese es el problema. ¿Cuántas veces al día jodemos a Josep? No, todo el día. Todo el día lo jodemos. Todo el día. Bueno, es que todo el día cojo. En Trujillo nos hueveamos. ¿Te acuerdas que entró al cuarto y dijimos, chucha, vinieron los caballos de paso? Han venido celebridades, han venido. ¿Celebridades? ¿Celebrities? Uno de los blanquitos, ya viéndolos bien. Tú eres el pato, hermano. ¿Pero por qué le dices así? No, no, no. Yo no. O sea, tú desde ahí vista nomás sabes que es pato. No. Él es el pato Quiñones. Me parece que es bailarín. ¿Ah, sí, causa? Sí, por eso le dicen pato. Hoy un aplauso para el pato, entonces, un aplauso para el pato. Hacemos entonces un duelo entre Josep y el pato, entonces. ¿Puede ser Josep? Te caga. Sí, 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 sí. Parece que se está cagando. Sí, sí, parece que... Sí, ya lo contó. Ya lo contó. Ya lo contó. Oye, sigue entrando gente, weón. Hay gente que... Gente tardona, pues hermano. ¿Tú eres tardón o eres puntual? No, yo soy tardón. Tardón y mentiroso. Mmm... O sea, todas las veces que ha llegado tarde, re concha de tu madre. Y que te he dicho que he estado a pocos minutos. Sí, pues. Me ha dicho que estoy a la vuelta, me ha dicho. Claro. Y yo decía, concha de su madre, han aumentado las cuadras porque puta... Son solamente dos cuadras que tienes que dar la vuelta. Tú eres mal tardón, weón. Pero yo soy tardón conchudo. Claro, a ti te llega el choque. ¿Yo? ¿Llego tarde? Oye, hermano, ¿es tarde? Sí, puta, sí. ¿Y por qué llegaste tarde? Porque así soy, weón. Soy tardón, weón. Claro. Acepta mi quiere. Soy tarrón. Soy tarrón. Oye, ¿tú sabes qué? Últimamente me han llegado mensajes al inbox a preguntarme... Oye, he visto a su madre y te pareces un culo a tarrón. Yo le contesto. Ah, sí, a ver, mándame la foto. Acá está, weón. Me dice. Igualito eres, weón. ¿Nunca te han llamado para una película? No, le digo. No, nunca. Oye, ¿cómo se llama el actor? Le pregunto. No sé. Nunca leo los créditos, weón. Ese es tu problema, weón. Claro. Pero me han llegado un montón. Pero es una cagada porque, en verdad, es como... Es uno de mis mejores trabajos. Y yo le contesto. Ah, sí, a ver, mándame la foto. Y no me reconocen. Mostrar tu ombligo... Es uno de tus mayores logros. Bantalla grande. Bueno, pero tú tenías una lonja aquí, déjame decirte... La tengo, hermano, aquí también. Qué desagradable. Hermano. Pero tú no te pones los colos. Esto es famoso. Esta panza, hermano. Esta panza firma autógrafos. Despreciable tu personaje, déjame decirte. Sí, weón. ¿Y por qué cargabas una sandía, weón? Nunca te lo han preguntado, o sea... O sea, solo porque eras gordote... Se llama construcción del personaje. O sea, tú dijeron, ya, un gordito y ahí está el gordito. Y el director, puta, le falta algo a ese gordo. Y yo dije, yo dije... Tú dijiste... Una sandía, le dije. Dije, mira, y me dijo, ¿por qué? Lo que pasa es que, no sé si conozcas un poco de... ¿Cómo explicarte? Memoria emotiva, le dije. Ya. Entonces yo ahorita como que me imagino que soy un gordo. Me imagino nomás, ¿no? Me imagino que soy un gordo que esté en la playa, digamos un estrato social bajo. ¿No? Y digo, ¿qué necesito? Una sandía. Es físico, ¿te das cuenta? Es una cosa que sientes. Sientes tu personaje. ¡Pah! Claro, claro. Y, en verdad, yo tenía el polo completo. Y eso sí es verdad. El polo completo. Me dieron el polo completo. Y el de arte me miró y me dijo... Cózanle. Háganle basta. Al polo. Dije, ¿estás seguro, hermano? Sí, sí, sí. Quiero que te veas asqueroso, me dijo. Y lo logró, mira. Lo logró muy bien, hermano. Déjame decirte, ¿no? Grabaste en Aguadulce. En Aguadulce la grabé. Y en la playa hicimos un concurso que, bueno, sí lo he contado varias veces, ¿no? Un concurso con Cachín. Como estábamos muy aburridos, hicimos un concurso de quién obtenía la cosa más rara de la arena. Porque esa arena es un misterio. Sí, sí, sí. Tú metes la mano, haces así y sacas una huevada y siempre es una distinta. Entonces, Franco Cabrera sacó un colete. El Chato Vergara sacó un pañal. Cagao. Cagao. Bien cagao, hermano. Ahora, era un pañal antiguo, hermano, déjame decirte. O sea, ese pañal tenía estos brochecitos antiguos. Los pañales de ahora tienen otro tipo de brochecitos. Como pega-pegato. Claro. Ahora, los antiguos tenían una huevada. O sea, ese pañal ha estado ahí desde el 94. O sea, lo metías un poquito más, petróleo era. Claro. Un par de añitos era petróleo. El Chato Salas sacó... ¿Qué sacó? Un soldadito de juguete. Yo saqué un clavo oxidado de este tamaño. O sea, yo metí la mano y dije... ¡Au! Salió un clavo, bro. ¡Ah, el de Jesús! ¡Exacto! El de Jesús. ¿El del pie? ¡Claro! Es que es más larguito el del pie. El del pie es más larguito. Ah, porque estaban los dos pies. Estaban los dos pies juntos. Claro, claro, claro. Entonces, como buen carpintero uno tiene que decir, no, ese clavo es más grande. La mano es suave, lo más. El del pie es más largo. No, no. Pero... Estoy hablando lógico, ¿no? No, es lógico. Creo que estoy diciendo algo lógico, ¿no? Mucho lógico, claro. Y... Cachinga Nópez. ¿Qué encontró? Caca. Y lo peor de todo es que no se dio cuenta rápidamente que lo había encontrado. Ya. ¿O qué es esto? A ver. ¡Ah! Ya tú ganaste, peca chin, ya. Tú ganaste, peca chin, ya. Tranquilo. No venden sandías. Así nomás no se vende. Y venden huevadas que solo venden en la playa. Sí, claro. Por ejemplo, en la playa venden unos pancitos. Un pancito así. Sí, sí, sí. ¿Eso no lo encuentran en otro lugar? El pan de leña, pan de leña. Pan de leña, claro. ¡Oh! Me duele recordarlo, hermano. Un pancito con chasumero. Ahí también venden su ponche este, con su bolita de colores. La del resorte, pey del huevón. La del resorte, claro. La del pajero, la del pajero. La del pajero. Nadie como que prevé que va a ir a la playa y siempre como llegas y ahí te provoca jugar, ¿no? O sea, acaso tú has dicho, voy a ir a la playa el próximo martes, así que voy a comprar mi rascarrasca. Claro. Y mi baldecito para hacer mi castillo. No, tú lo ves ahí y dices, ay, si hacemos un castillo y ¡ay! Y esto que también es muy de playa, el barquillo este que... Oye, ese barquillo que solo lo venden en la playa. Ese que se deshace. Claro, que tú lo vas a morder y... Concha. Concha. Qué rico ese barquillo, qué puta. Solamente comes la mitad del barquillo y la otra mitad la tienes en tu polo. Claro, eso solo lo venden en la playa. Y hay helados que solamente lo venden en la playa también. ¿Helados? Sí. Pornofrio, pornofrio. Saca helados que solamente los vende en la playa durante una época. Por ejemplo, el malasca. El malasca. El malasca tutti frutti, solamente lo venden en las playas durante el verano. Y es un helado que es así, un azul foforescente, aunque te lo comes y te da poderes. Claro, el niño. Claro. El niño de maracuyá también lo venden en la playa. Ah, el baby, baby maracuyá. El baby, claro. El baby maracuyá, claro. Es que no le vamos a hacer cherry por la hueá. Por la hueá. O que mi cuñada trabaja ahí, hermano. Pa' mi que chucha me importa tu cuñada. O de cuñada. O sea que... Mi cuñada trabaja ahí, hermano. Mi cuñada es fiscalizadora, hermano. Oye, me quedé asombrado cuando me contaste eso. ¿Te contaste eso? Que mi cuñada es la encargada de que todos los que tienen carritos o que tienen heladera solamente vendan pornofrio. O sea, tu cuñada... Para que quede claro. Es como la urresti de los carritos. Claro. Tu cuñada trabaja en pornofrio. En pornofrio. Y su chamba es... Que si ve por la calle así un carrito de pornofrio, dice... A ver, a ver, ábreme tu huevada. No, señorita, no, no. No viene no marciano, pero señorita. No, señorita. Tengo marciano de lúcuma, pero señorita. A ver, a ver, a ver, a ver... Claro, y esta verdad... Porque esto viene también... Claro, porque le compran a pornofrio, pero también compran cane cane. Claro. Pamboli. Pamboli. Ya, señorita, por favor. Abre el carajo. Abre el carajo. Se pelea también. A ver, señorita, los conchos. Y a los que venden este pornofrio, que tienen su café, ¿también los joden? No, porque ellos son de... No, 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 ellos, o sea, eso sí, o sea, lo que no pueden vender es otro helado. Ok, no pueden vender otro helado. Pero los conchas de su madre venden otro helado, pero... Claro. Tú le dices, ¿sanguchito? Y te dice, ¿sanguchito? Y te dice, no, vale como siete soles. Ah, ya no quiero, pero tengo el de carne en carne. Y ahí es, ¡ah, te descubrí! Ah, señorita, señorita. ¿Qué te vas a hacer? Claro, pero ahí, huye, huye. Esos pedales están por la hueva, güey. Ya, no me perdí, ya, señorita, ya, ya. Sí, güey, vamos. Y entonces así, me cae bien, me cae bien. Es divertido, porque también, este... Nos trae noticias, siempre tiene una anécdota interesante sobre eso. Por ejemplo, ella vive en Ica. Entonces ella está en la sección de allá. Y nos cuentan pues que ahí en Ica, en uno de los paraderos, hay una chica que vende agua. ¿Que vende agua? Agua. Ok. Pero, hay una curiosidad con esta chica. Que es de nacionalidad venezolana. Entonces esta chica parece que es... ¿No? Entonces, este, la chica vende el agua más cara. La vende a cinco soles. Ah, como para sentirse en Venezuela, dices. Muy bonito. Muy bonito. Unas finuras. Es muy fino, déjame decirte. Muy fino. O sea, tú estás queriendo decir que la chica, a sabiendas de sus atributos, ha encarecido el precio del agua. Ha encarecido el agua. Digamos que ella cree que, digamos, sus atributos son un valor agregado al agua. Ok. Y le compran, pues, como mierda. Porque ella agarra y no solamente te vende el agua, sino que dice, agua, 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 agua. Y por ahí le dice, pues, um, um, amanejando. Cinco soles. Entonces ella, como no quiere, digamos, quedar mal, modela el agua. O sea, agarra el agüita y... A la orden. Y ya ahora, ya no solamente vende agua, sino que también presta servicios. ¿De agua? Hay humedad. Es el mejor negocio. Se saca más. Y también entra más, ¿no? También, pues, no. Depende del producto también, ¿no? Claro. Depende de la merca. Claro, claro, claro. Claro. Porque hay una escala de valores. O sea, hay personas que ganan más por ese servicio y hay personas que ganan menos. Y ya depende de la valoración personal que uno tenga de cada uno, ¿no? ¿Tú cuánto cobrarías? ¿Qué sería una puta cara, ah? ¿Estamos hablando de putas? ¿Tú serías cara? Yo creo que 250 soles y con tarjeta al 10% adicional. Me gusta eso. O sea, tú tendrías POS. Claro. Me gusta. Me gusta, me gusta. ¿Tú cuánto...? Yo creo que no sirvo para... Para el negocio. Yo creo que no sirvo. O sea, yo sé que hay cachagordas. Hay gente que tiene fetiches y que le gustan las gordichis. Y todo bien, mangas. Pa. Pero yo creo que más sería la mami. ¿Tú serías la mami? Sí. O sea, yo soy la que hace la transacción. O sea, yo también tendría mi POS, ¿no? Y yo tendría mis... ¿Cómo tenemos mis, no? ¿Cara chicas? Ah, tendrías... Claro, como Joseph. Josefa sería. La Gerarda. La Enriqueta. Y yo, ¿no? Y la Luna. Claro. Y yo me encargo de cobrar, ¿no? Sí. ¿Qué quieres? ¿Cuál quieres? Ah, Blanquita. La Enriqueta. Ah, fetichista. La Josefa. Yosef sería una puta bien coqueta, dejámoslo decirte, ¿no? Está claro. O sea, para él en la vida expresa, así con su abrigo, ¿no? Que se lo... Y va a estar siempre... Pero solamente para un lado nomás. Claro, claro. O la pone de ida o la pone de vuelta. No la voy... Dos carriles no funcionan. I de vuelta no funcionan. ¿En qué esquina pararías a Yosef, tú? ¿En qué esquina pararía? En una que tenga poste, porque tiene que apoyarse. Esto es... Aquí recién con piezas. Hablando huevadas, hermano mío. Hermano, nuevamente aquí en Lima. Nuevamente aquí en Lima, hermano. La ciudad donde la gente de verdad llena los shows. Este show se llenó con un mes de anticipación, hermano. En dos días se acabaron, hermano. Sí, sí, sí. Y lo que más me da gusto de que se llene con tanta anticipación es que hay gente que no se acuerda de comprar la entrada. Sí. Y luego el programa dice... ¡Puta madre! Yo tenía entrada. La compré el primer día que salió la publicación. Hoy feriado aquí, hermano. Hoy es feriado de Santa Rosa. Santa Rosa de Lima, una de nuestras mejores santas, déjame decirte, ¿por qué? Está en el billete de doscientos. Tienes razón. Ahora, es un poco injusto que sea feriado hoy día por Santa Rosa. Y el día de San Martinsito no es feriado. ¿Por qué es negro? Porque es negro. Y eso es una discriminación horrible. Y en la moneda de diez céntimos lo apuesto a mi causa. De verdad, ¿no? Más cagón sería que lo pongas atrás de Santa Rosa. Y de espaldas. Y de espaldas. Y aparte, el San Martín es el que se voltea, pues, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Eh, eh. No. Yo no he leído de esa huevada. Yo no, no, no. No. Es una tradición. Se pone de cabeza el San Martín. ¿No? ¿No es para buscar marido, pues se pone de cabeza el San Martín? ¿Para buscar marido? Sí. Bordo, te has hueveado. Me he hueveado antes de tradición, ¿no? Escúchale, San Martín es este... ¿Tuviste carrusel de las hemáricas? ¿Ya? Ya. ¿Tú sabes qué hicieron? Ahí están los huesos de San Martín. ¿Los qué? Los huesos. Huesos. Los huesos de San Martín. Hicieron hace poco una reconstrucción virtual sobre cómo realmente habría sido San Martín. Ya. Y lo voy a poner, lo voy a poner aquí en las imágenes, en el YouTube. ¿Y se parece a...? A ti. O sea, yo soy un santo, hermano. Un negro, ¿quién? Pero, sí, 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 San Martincito. Y no, no tenemos días de San Martín. O sea, teníamos, pero no es feriado, ¿no? No, no es feriado. Bueno, pues, hermano. Más feriados tendríamos. Puta, me cagando. Porque el feriado es complicado. A mí no me gusta. No, yo creo que la gente necesita más feriados. Por ejemplo, los que trabajan en ser dos públicos, esos conches madres están ganados. ¿Tienen dos feriados? Y si cae feriado un miércoles, ya, mierda. Lunes, martes también, a la mierda. A la mierda. Con lo que no pagan, conches madres. Que el Banco de la Nación se vaya a la mierda. Los jubilados están... Haciendo su cola, hace dos días ahí, acampando. ¿Por qué? ¿Tú has visto esas colas, hermano? Hermano. Hay gente que no llega a cobrar porque muere. Así de sencillo. Mueren. El tiempo se les va, huevón. No, es una cola sin mensas, hermano. Yo también a veces ves colas que dan la vuelta a la cuadra. Entonces tú no ves el banco, huevón. Solamente ves una cola. Tú dices, chucha, también tienen trapa al Partido de Perú. ¿Qué mierda? Porque un colón, huevón. Sí, sí, sí. Y todos son viejitos. Viejitos, viejitos, viejitos. Están a punto de cobrar su jubilación o hay conciertos de Bayón. Todos son viejitos. Pero es terrible porque los ponen en el sol. Y entran de uno en uno. Y yo he visto que también adentro atienden. Intentan atender lo más rápido que pueden, pero a veces es imposible. Pero es que por lo general la gente que trabaja en el Banco de la Nación son viejitos también. La mayoría, claro. Para que se entiendan, dices. Para que hablen viejo. Oye, hablándole. ¿Tú crees que haya gente cabona? ¿No? Que va al Banco de la Nación y reclame. ¿Por qué chuches hay tanta gente acá? Si todos son preferencial. ¿Por qué están en mi cola? No, no, no. Tú no eres. No, no. A preferencial tú. Y lo mandan a todos. Una sola cola, ¿eh? Una sola cola. Todos para allá. Yo no soy viejo. Yo no hago cola. Yo acá puedo pasar. En todos los bancos espero. Pero acá me tienen que atender rápido. ¿Tú crees que hay gente así cabona? Sí, pero debe ser terrible porque el viejito va a decir, puta madre. Chifolo de mierda. Sí, pero eso también me he dado cuenta que cuando van a atender son viejitos. O también cuando, la atención cuando, puta, cuando es un viejito, los viejitos no hacen las cosas rápido. No, no, no. Buenas, disculpe, quiero mi jubilación. Y la otra le responde, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué quiero, mi jubilación? ¿Qué quiero, mi jubilación? ¿Qué quiero? Me salió. Este corega no es lo que era antes. Que quiero mi jubilación. No tiene que gritar tampoco usted. Ahorita le saco su detracción. Hacía horas, hermano. También hay gente que no renueva su DNI. ¿Te imaginas esa huevada? ¿Qué tú? DNI. Aquí está. Es el DNI antiguo. Claro, claro, claro. Aquí está. A ver. Un ratito. Está vencido. Yo también. Oye, hermano, pero hablando de cosas, este, de viejas y modernas al mismo tiempo. Ya. Este, ahora tú le puedes mandar tu carta a Santa Rosa por WhatsApp. ¿Santa Rosa se ha comprado un teléfono? Ha ido, no sé, a Pitel. A Pitel. A Pitel o a Pompistar. O a Oscuro. Fue a pedir un teléfono, dices. Claro. Fue a pedir un teléfono. Dices, no, que tengo un negocio. Yo... Yo también. Algún modelito en especial, le dijeron. Uno con buena señal, porque arriba como que... Muy bonito. Muy bonito. Claro que sí. Se puede mandar WhatsApp, para pedir tu deseo, a Santa Rosita. Claro que sí. Y la tradición, hermano. Es que la tradición era un poco tediosa. Yo fui paramédico durante mucho tiempo, ya lo he contado. Y yo atendía justo ese día. Estos días atendía en la cola de Santa Rosita. Que estaba ahí la cola y un montón también de personas viejas, ¿no? Que estaban ahí con su carta, ¿no? Pero ahí está el esfuerzo, pejón. Pero... Hay gente que se despierta a las cuatro de la mañana para ir a hacer su cola. Pero date cuenta, pejón. Que lo boten. Pero date cuenta. No, no. Pero es que hay personas que son bastante mayores, hermano. Que iban ahí. Están ahí con su cartita. Y ya vamos a dejarla. Su carta era que me atiendan rápido en el Banco de la Nación. Por favor, Santa Rosa. Les está complicando la vida, pejón. Porque le estás pidiendo que se cree un WhatsApp. No, pero le puede decir a su nieto, pejón. Papito, escúchame. Escríbele un mensaje a Santa Rosa. Envíale este mail. Sí. Envíale esta emisiva. A Santa Rosita. Y le envías a Santa Rosita tu WhatsApp, pejón. Su WhatsApp va acá, pejón. Y hay gente que imprime las cartitas y las va y las deja. Unos voluntarios. Que debe estar cagándose de risa en este momento, ¿no? Claro. Está diciendo, mira, mira que esta carta de risa es. Mira, dice, oh, quería Santa Rosa, la tengo chiquita, por favor. Imprímela, pero corta el papel, que sea un papelito nomás. ¿Qué haces a un feriado, hermano, por lo general? Nada. Es que tú no haces ni mierda todos los días, por favor. Es que esa es la felicidad, pues, hermano. Nosotros grabamos hoy día, luego los esclavos hacen lo que tienen que hacer. Ok, los esclavizamos ahí, chévere. Ok. Y ya yo tengo otra vez que hacer el fin de semana show. Entonces, para mí, feriado es toda la semana. Claro. Pero tú tienes tus horarios invertidos, weón. Sí. Me gusta tener los horarios. Este weón se despierta, pues, a las 2 de la tarde. Esa hora es para despertarse, hermano. La mejor hora. Se duerme a las 6, 7 de la mañana. Por supuesto. Es una gran hora para dormir. O sea, el gordo a las 4 de la mañana está en metro, comprando. Sí. El metro de Miraflores. El metro de Miraflores. Tú andas a las 4 de la mañana. Me encuentras ahí. Solo. Solísimo. Con dos o tres personas más que hacen la misma web que tú. Haciendo mercado a las 4 de la mañana, hermano. Claro que sí. La mejor hora, hermano. Porque conozco a todas las cajeras. Ya son las mismas siempre. Son unas cajeras que siempre trabajan ahí. Entonces, siempre me tratan bien. Pero ya no reniegas, hermano. No reniegas. Pero yo voy tranquilo con mi carrito. Cojo las cosas. Papá, papá. Digo, oye, ¿a quién de ven? Me pasan las cosas. Tú sabes, anda un día común y corriente, 6 de la tarde, a metro. No, no. A fetro. A fetro. A fetro. Ándate un día a las 6 de la tarde, hermano. Hasta que te tienes que pelear por todo, hermano. Tienes que estar ahí, carajo. Dices, concha tu madre, que no coja mi atún, que no coja mi atún. Ya, no lo coge bien, carajo. Te tienes que pelear. Pero ahí uno desarrolla sus habilidades. ¿Qué habilidades? Por ejemplo, saber al ojo nomás. ¿Qué caja se va a desocupar antes? Es verdad. A pesar de que haya más gente en una u otra. Pero tú haces un promedio. Tú sacas tu promedio. Acá hay 4 personas, pero pocas cosas hay. Acá hay una con Chesumare que parece que va a hacer donaciones a Venezuela, porque está llenecito. ¡Otra vez! ¡Suéltenlos! Entonces tú dices, mira, acá hay una persona con dos coches repletos. Y acá hay 4, pero con cosas chiquitas, con Chesumare. Entonces ahí viene una decisión muy difícil. Entonces tú estás ahí en el medio y dices, ¿por cuál me voy, con Chesumare? Es como un juego, ¿no? Es como un juego. Chisela debería hacer ese juego. Entonces tú dices, me voy por donde están los 4. Sí, acá. Porque la tía sabe morar con su huevada, ¿no? Es un montón de cosas. Te vas, atienden a 1, a 2. Y ese 2 se empieza a demorar. Hay una señal que ya te pone alerta y que te pone mal humor. Que es cuando la cajera empieza a levantar la cabeza así como suricata. Y tú ves, más lejos ves otro suricata, ¿no? Sí, otro. Tú dices, Conchesumare está buscando al supervisor. Algo ha pasado, puta madre. Y me da miedo cuando viene con ese llavero de llaves de tarjetas que tienen. Y tú dices, Conchesumare, vino la portera de... Y eso te puede cagar porque tus cálculos a veces te pueden fallar. O cuando vas a una caja y solamente hay una persona y no tiene nada. A esa no te metas, ¿no? Cuando vas a una caja y hay una persona... Un cliente. Y no tiene nada. Ya. A esa no te metas. Porque ese se va a demorar. Ese está pagando recibos. Ya. Y nunca lleva un solo recibo. Y nunca es como normal. Porque es como que te pasan el recibo, el recibo no pasa. Ya debe tres meses. Entonces te dicen, no, pero yo he venido a pagar. Que me han dicho que voy a pagar acá. Que no. Que tráeme al supervisor. Una cara. Claro. A mí lo que me da el pinche es cuando ahí van a pagar un recibo. Pongan, tres mil sales. Ya. Puta, y la cajera. ¿Tú sabes qué cajera chucha si hay otras que no? Es verdad. Que no han nacido para ser cajera. Es verdad. Entonces cuando yo veo que saca un fajo el pata. Sigo. Yo al ojo nomás porque yo soy un chucha por los billetes. Pero yo. Tres mil ciento cuarenta es su pago total. Y tú agarras y ves a la cajera que pone los billetes acá. Y haces esta huevada. Puta, yo esa guay me da cólera. No aguanto. Que tenga que revisar los billetes. Claro. Porque tú los puedes revisar al tacto nomás. Pa. Un secreto. Acá está el billete. Ya. Acá dice Banco Central del Reservo del Perú. Ya. Esa hueá tiene relieve. Ya. Los falsos tratan de invitarlo pero no es igual. Te voy a contar qué hacen. Pues soy un chucha por esta hueá. Mira, cuando tú falsificas. Mira. Ese billete. No me supe explicar, perdón. Hermano, la gente va a pensar que... Según mi experiencia. La gente va a pensar cosas que no son. No, pero escúchame. Yo lo sé. Porque tú sabes ver billetes falsos. Yo detectaba un culo de billetes falsos. Entonces sé todas las modalidades que hay. Claro, tú eres como un perro sabueso. Exacto. Estos que están ahí detectando la droga, tú eres con el billete falso. Así es. Claro, por la nariz. Por el olfato que tienes para estos temas. El billete tiene relieve en distintas partes del billete. Ok. Ok. El más marcado es el del nombre del Banco Central del Reservo del Perú. Ok. Ese tiene un relieve. Y eso forma parte del papel. Ok. Del algodón. Sí. Ahora, ¿qué hacen los hueones que falsifican billetes? Estos hueones se imprimen en un papel de mierda. Ustedes dicen, puta, ¿cómo es igual? Lo que hacen estos hueones es, por ejemplo, te forman una línea de arena en una mesa. Ponen el billete y ¡vrum! su rodillo. ¿Ah, sí? Para que se marque relieve. Es como un gofrado. Claro. Entonces pasan un rodillo y esa hueá hace que se marque. Pero tú sientes los granitos, ¿ves? Sientes puntitos, así como braille. Ah, interesante, ¿ah? No, es muy buen dato. Pero en los originales, no, pues. Tú sientes, tú llegas, tú lees así. Se entra en el Reservo del Perú. Entonces, basándote solamente en ese relieve, porque no hay nadie que lo pueda hacer igual, ya si tú eres un chuche y ya toca billetes todos los días como las cajeras de Chazabea... O deberías. O de Fonj. O de Fonj. Tú deberías saber identificar eso al tacto, nada más. Entonces, al momento de contar, primero los ordenas para ahorrar tiempo. ¡Pum! Los careas todos. Misma cara, todos. Misma cara. Misma cara. Chapas así los billetes. Ya. Y al pasarlo, plin, el dedo, te lee toda la oración. ¡Banco Central del Reservo del Perú! ¡Banco Central del Reservo del Perú! ¡Banco Central del Reservo del Perú! Es sencillo, weón. Ahora ya, te creo si fuese en dólares. Porque en los dólares... Los dólares es más difícil. No, esas guas no lo falsifican acá, pese en puta, en el centro de Lima. Los dólares los hacen, pese. Ah, tú dices que te vas a Wilson y... Claro, y te imprime... No te hacen, dice. Y a Wilson te imprimen tus soles. Claro, dice. Pero no te imprimen dólares. Claro. Los dólares son machuchas. Claro. Machuchas. Pero tú tienes unos grandes datos para eso. Hay unos grandes datos. Que me sorprendieron bastante de que tengas un conocimiento tan interesante sobre eso. Sí, 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 sí. Por ejemplo... No te rías. Aquí están viendo una persona que tiene un gran conocimiento sobre billetes, ¿ok? O sea, tú estás pensando que él es un ignorante. No lo es. Es una persona que tiene un gran conocimiento de esto. Solo de esto. Los dólares. Ok. El papel. Es lo más difícil. No pueden igualar la textura. ¿Ok? Eso es lo más rochoso. La tinta lo pueden hacer. Es tinta, al fin y al cabo. Lo pueden hacer. Pero el papel es lo más chucha. Lo más difícil de... ¿Papel de chucha? No, no, no. Es lo más difícil. ¡Ah! De hacerte comer el cuento que el billete finalmente es verdadero. Entonces, cuando tú recibes esta huevada, tú sabes que no, esta huevada no es... No es, pe. Esto no es dólar, pe. No sea huevo. Ya. A no ser que no hayas tocado dólares nunca en tu perra vida y te metes justo el falso pa' piña y te cagas. Pero ¿qué hacen los grandes falsificadores de dólares? Estos son unos cochazumares. Hay una moneda. No sé si en Arabia Saudita o no sé en qué país así, pero está, pero lejos suena la huevada. Tú escuchas el país y dices, no, esta huevada está bien lejos. Kazajistán. Claro, Kazajistán. Donde sus personajes de los billetes, por ejemplo, en los euros, son ventanas y puertas. Ok. No hay héroes. Ventanas y puertas en los euros, lo que aparece en los billetes. Ah, mira qué. En los dólares están los presidentes. Claro, Toledo, Obama. Están los presidentes. Ya. En este país de mierda hay una peculiaridad que es, usan el mismo papel que los dólares americanos. Exactamente lo mismo. Ah, compran en el mismo proveedor. En el mismo proveedor. En la marra. En Tayloy. Es exactamente en... En... En Laitoy. Laitoy. Ellos usan el mismo papel en este país, pero sus personajes no son presidentes, no son héroes, no son puertas ni ventanas. Son caballos. Por alguna razón, parece que endiosan a los caballos en este país y sus billetes tienen distintos caballos. Yehuitas, caballitos. Ah, qué bonito. Entonces, sus billetes son bucaballos. Entonces, ¿qué hacen? Este billete de acá, esta moneda, vale una mierda comparada con los dólares. Hacerlo cuesta lo mismo, es la misma calidad de papel. Pero, este billete vale 100 dólares y el billete de desciende allá vale 0.01 centavo de dólar. El billete de desciende allá. Entonces, este papel como denominación y su valor es, pero mínimo, ¿qué hacen estos coches o marido? Los falsificadores van a ese país. No me acuerdo cómo se llama este coche o marido. Donde hay... Los caballos son dioses, ¿ya? Mejor que no te acuerdes porque si no vas a ir coches o marido. Van al país. Ya. Puta, agarran platas como mierda, peón. Pa, 100 dólares, dame un millón de tu moneda. Le dice, pa, caballos. Ah, ya, ¿quién gobierna allá? Alan, hermano. Alan, puta. Ah, no, ya. Van. Y hacen un proceso químico para lavar el billete. Claro. Y químicamente lavan el billete y queda el papel. Ah, tú dices que luego contratan un culo y el señor así. Proceso químico, te estoy diciendo, huevón. Ah, ya, con lentes y con guantes. Para la... Lavan el papel químicamente y queda el papel blanquito. Hermano, blanquito. Listo para imprimir. Lo que valía mierda, ahora lo tienes limpio y puedes imprimir lo que quieras. Ahí vas a Wilson. Ahí vas a Wilson. Hoy, 3 millares de 100 dólares le dices. Dice, no, pero el papel, yo tengo mi papel. Claro. Ahora me la impresión nomás. Claro. Entonces te lo imprime. Ya. Entonces te imprimen tus dólares todo. Ahora, el relieve es el mismo. Claro. Ya, ¿por qué? Porque si acá es Estados Unidos de América en el billete de los dólares, allá dice, pues no, Estados desagrupados de Kazajistán. Pues el título está en el mismo lado, entonces el relieve pasa por el mismo lado, sino que cambian las oraciones nomás. Ok. Y como tú no eres un chucha, tú según tú pasas tu dedo y dices, Estados Unidos de América, pero no dices, Estados Unidos de Kazajistán. Claro. Pero tú tienes el relieve igualito. Claro. Aparte que tú no sabes inglés. Claro. Entonces, tú sientes el relieve y sientes el papel. Tú sientes el relieve y dices, claro, porque no sabes inglés, tu dedo tampoco. Claro. Entonces, tú ves, y tú lo agarras y dices, uy, no, estos dólares son hermosos. Bien hecho, bien hecho. No, mira, se va de panuera, mira, escúchame, te voy a enseñar cómo ver dólares. Mira, solamente tiene que tocar acá. Mira, estos son originales. Pero ponlo así a contra la luz, hermano. Bueno, acá está mi causa Thomas, ya cae un caballo. Es el caballo de Thomas. Es un caballito porque tenía también. Porque como eso, la marca de agua no es una impresión. No es una impresión invisible que tú... No, es una cosa que se ha tejido. Se ha tejido, se ha tejido. Le han puesto menos papel ahí, por lo cual se trasluce más esas partes, esa silueta, y por eso se refleja eso. Entonces, por ahí que te tocan tus 100 dólares con un caballo, tú tienes que acordarte, ah, Jorge me dijo. No, que es el caballo de Franklin, no, está huevón. Bien. Un fuerte aplauso para Jorge Luna, en verdad, quedándonos unos consejos valiosísimos. Moneda, ¿sabes ver? Sí, sí, sí. ¿Sabes reconocer? Sí, sí, sí. Si dice 5, es de 5. Si dice 2, es de 2. Bueno, también el banco me han tocado monedas bien pendejas, ¿sabes? Bien pendejas. Decía 7. ¿Qué? Que decía 7, claro. ¿Tú sabes qué? En la cornucopia... Hermano, me sorprende muchísimo. Hoy día me estás deleitando, hermano, déjame decirte. Escucha, fue gordo. Es que es una palabra bastante difícil, hermano. Nunca te he escuchado decir algo tan difícil, hermano. O sea, estoy seguro que tu cerebro ahorita ha gastado un culo de energía, hermano. Tus neuronas dijeron, chico, ese es el momento. ¡Vamos! Cornucopia, concha, tu madre. Estoy muy orgulloso, hermano. ¿Ya te puedes? Sí, sí, continúa, hermano. Y he visto de todo, hermano. Hay putas, ¿no sabes, pego? No, pez, no sé, escúchame. Hay gente, escúchame, pego. Hay cajeros que son pendejos, pego. Sí, sí, sí. Tú has trabajado ahí. Hay cajeros que son pendejos. A veces te retienen un billete o una moneda en el banco. Ya. Dicen esto es falso. Ya. Que no te pueden decir que es falso. Si te dicen que es falso, lo denuncias. Le dan la plata como mierda. Espérate. ¿En cajero de dónde? De una ventanilla de banco. La persona, el cajero. Ah, no te... Y ahora le dicen este, promotor de servicios, le dicen. Pero... Representante financiero. No te puede decir que es falso. Cajero, concha, tú, cajero. O sea, no te puede decir. Agárralo, mira ahí. Señora, esto es... No. Porque si no, lo metes preso. No, me refiero a que no te puede decir que es falso. O sea, si el voto dice... Uy, señor, esta moneda es falsa. Listo. Lo metes preso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la superintendencia de Banco y Seguros. ¡Carajo! Quiero que sepan que nadie le está soplando. Nadie le está soplando. Ese sí. ¿Ya escuchan? No, hermano, estamos todos escuchándote. Pero escuchan. Escuchan. Acá está el detalle. Tú les puedes meter una demanda gigantesca, huevón. Si uno de esos huevones que representa al banco en ese momento te dice que es falso. No contra el huevón, ¿ah? El huevón se lava la mano como la hueva. Contra el banco. Por no haberlo capacitado el huevón. Si el huevón te dice, tu billete es falso, te cagaste, cucha, tu madre. ¡De frente! Hay una palabrita que tienes que unir a esa frase para que el banco se desligue de cualquier responsabilidad. Y te tiene que decir, su billete es presuntamente falso. Ay, ay, ay. Por más que sea más puta, por más que sea más falso que la zamputa, por más que el mismo cajero te dije, señor, no seas pendejo, me mirá. Señor, no seas pendejo. No, mirá la hueva que me has traído. No seas pendejo. Claro. Atrás de San Martín. Señor, por favor, por favor. Señor, no seas pendejo. No, señor, ¿sabes qué? Este billete es presuntamente falso. Y usted es presuntamente pendejo para venir con un billete de esa manera. Si te dice que es falso, puedes cagar al banco. Claro, porque está firmando algo que todavía no se ha declarado. ¿Por qué? Podría ser que no sea falso. Porque el único que puede determinar si es falso o no es el BCRP. ¿Y tú? Y yo. El único ente que puede decir si el billete es falso o no, por más que lo hayan visto el supervisor, el gerente y el más chucha de... ¿Crosegur? Es el Banco Central del Reservo del Perú. Solamente ellos pueden decir. Entonces, ¿cuál es el proceso? Tú vas con tu billete, tú eres huevón. A ti te dicen un mandado. Oh, Cholito, un favor, hazme, deposítame esta huevada. Ya. Entonces tú vas como buen amigo, van y te dicen, señor, su billete es presuntamente falso. Uh, dices. Tú necesitas una constancia para que te crean, pero huevón. ¿Tú crees que si a mí me mandan a pagar una huevada? Yo le digo, oh, Cholito, se quedaron con un billete porque es falso. ¿Me van a creer? A ti no. Tengo que llevar un comprobante. Claro. Entonces, el banco te tiene que entregar tu constancia de retención de prevención contra la falsificación del numerario. Mira, este público que te quiere, mira. Este público que aclama. Ven en ti una esperanza, hermano. Te entregan. ¿Ya? Entonces, tú, así, ah, bueno. Si es presuntamente falso, bueno, quédese. Claro que también hay un cliente que te dice, uy, este, ya, dámelo nomás, dámelo. Devuélveme. Y no puedes. No puedes. O sea, es regla. O sea, una vez que lo chapas, te cagaste. Ya. O sea, no hay forma de cómo devolvérselo. Ya. A no ser que sea familia tuya, pero ya, sí, calladito nomás. Pero no hay forma, huevo. Te llores, te hagas lo que chas. Ese billete no, si tú ya lo tocaste como cajero, no se lo puedes devolver. Ya. Pero hay un procedimiento que es entregarle una constancia de retención donde apuntas el número de serie, toda la huevada, pum, y engrampas el billete en esa huevada y la copia se la das al cliente al que le han retenido el billete. Ah, o sea, tiene que estar en el papelito, tiene que estar el número de serie. Número de serie. Lo que dice en el billete. Claro. La observación del cajero. Bueno, yo encontré el billete de 100 y había un caballo. Dice, ya. Claro. La hora, el día, la persona a la cual se retuvo y hay una parte en la que dice cómo obtuvo el billete. Lo tiene que responder el huevón al que se lo ha retenido. Uy, qué peligroso. Ese es peligroso. No, que... Pero, tiene lógica. Estamos... Estaba jugando a monopolio. Y se traspapeló en mi billetera. Justo tenía paseo tablado. Conquédate. Te entregan tu billete. Tú respondes. ¿Cómo obtuviste el billete? Y ahí tú ya respondes, pero te explayas. Esto es, obviamente, para poder chapar. O sea, si tú dices, bueno, me lo entregó Ricardo Mendoza. Y tienen mil formularios que dicen, me lo entregó Ricardo Mendoza. Y dicen, ah, este es el coche de su padre. El cajero. El cajero de monopolio. Entonces, para eso es la guada. Y te lo... Te entregan tu copia. Ellos se quedan con el billete, se entregan con el original, con la otra copia. Una copia para el banco, una copia para ti y el original para el BCR. Ahora, ¿qué pasa? La gente que sabe que ha ido a meter rata al banco, ya no vuelve a preguntar. Pero la gente a la que se entera llegando al banco que su billete está falso, sí va a reclamar por lo general. Pero no todos. Entonces, el BCR finalmente cumple con devolver el billete al banco con la respuesta. Tu billete es más falso que la zamputa. O billete original. Si el billete es original, tú como cajero que la cagaste, que retuviste un billete que no era falso, tienes que contactarte con la persona para devolverle su billete. Y a veces no contestan, pero... Solo eso, hermano. ¿Qué cosas tan lindas en verdad enseñas? Me acordé porque una persona me escribió a pedirte el billete, concha tu... Oh, mi billete, recuche tu madre. No, no, no. Me mandó una foto del formulario de esa retención. Bueno, debo decir que a raíz de las cosas que he contado y los secretos y las formas para pelearse y todo... Hermano, la gente me manda sus casos. Eres la doctora Polo. Sí, weón. Ayer me llegó un weón, me dijeron, Jorge, ¿qué opinas de esto? Un testamento, ya. Que en resumen decía, en la universidad tal, en el instituto tal, dicen que no cobran mensualidades, que cobran cuotas mensuales. mensuales. Entonces, el ciclo se divide en seis y por el sexto ciclo tengo que pagar los mismos 450 soles que ya pagué por los cinco anteriores cuando este sexto ciclo solamente incluye una semana de clases de la cual solamente tengo clases martes y jueves. Y dicen que igual tengo que pagar los 450 soles. ¿Qué harías, Jorge? Y yo lo... Y dice, Jorge no estudia. También a quién le pregunta, Putamar. Me gusta. Oye, justo ayer me llegó un mensaje del banco Chifley. ¡Ah! Que es una tienda por departamento también, Chifley. Claro. Que es la competencia de... De Maga. De Maga. Maga Patabela. Claro. Yo le debía plata, pues. Bueno, le debo plata. A todos. Le debía... Le debía 2700 soles. Ya. Ahora, yo saqué 1100. Estos coches de sus intereses están medio cagados, hermano, porque... Aumentó a 2700. Pero, ¿estos coches de sus intereses te aumentan, hermano? ¡No, pues! ¡Bum! Así, tú estás saliendo de la tienda y te dicen, señores, acuérdense que debe más de lo que ha pedido. ¿Estás saliendo o no? Claro. Entonces, yo no lo pagué porque me parecía una injusticia. A ver, mira, yo saqué 1100. Ya. En algo X. Llegó el recibo, ¿les te doy cuenta? De 1400. ¿Y qué momento? Yo ya sacó 1100. Dije, no, no, está huevón. No te voy a pagarme. Tú no me mandas. Al mes siguiente ya era 1440. Dije, uy, tú estás bien huevón, ¿eh? Y como en todo mi derecho estaba, me amargué y no pagué. Muy bien, hermano. Después de un año me interesé ahí por averiguar, ¿no? Me acuerdo que una vez, ¿cómo irá esa huevada? Decía yo, habré ganado intereses, tal vez. 2780 soledades. Qué rico, hermano. Qué rico, hermano. Oh, oh. Y dije, ah, con mayor razón no te voy a pagar. Así habrán pasado, pues, unos cinco años. Ah, y dice otra huevón. Que a mí me llega que estas empresas de mierda gigante agarren de huevón a la gente. Como yo ya tengo experiencia en esto, porque yo no le he metido la rata al banco de Chifley porque yo haya querido, sino para hoy en día poder contar estas cosas. Hermano, muchas gracias. Hermano, es un héroe. Tranquilo. Es un héroe. Y se sacrifica por nosotros y se compra cosas innecesarias con sus tarjetas y las revienta solamente para que ustedes tengan. Gracias, papá. Muchas gracias. Claro. Ahora. Te llevo una carta. Acá hay una huevada que estos huevones no hacen, que hacen y que no deberían hacer. que está penado por la ley. ¿Qué ley? La del Perú, pe huevón. Está penado. Estos huevones te mandan tu carta. Tú le debes. Hace seis meses, ocho meses, te empieza a llegar tu carta. ¡Pum! Aviso de desalojo, de cerraje. Tú dices, coche su madre, me hagan desalojar. Voy a pagar y pagas de asustado. Claro. Eso es falso. Si te llega tu carta lo que tienes que hacer es ir a tu cole en Santa Rosa y la metes en el pozo. Entonces, la noche la queman. Nunca existió. Estos son estudios, estudios abogados que compran las deudas. Ya. Ya. Porque, o sea, los bancos no son huevos, en el pez. El banco agarra así su sistema, su base de asustado y dice, putete Jorge, me ha metido en la rata hace un año. Ah, ¿te conoces? Claro, claro. Entonces, lo llamo, lo llamo, nunca está, nunca me contesta. No, no, que se encargue otro de cobrar, le dice. Lo voy a vender y vende tu deuda. Ya. Y así vende un libro de deudas. Una deuda por un millón. A la colección de Harry Potter. Sí, vende todo. Todos los tomos completos. Te llamo así, estoy abogado, escúchame, tengo un millón acá de huevones que deben. Cobra al estupe. ¿A cuánto me lo manejas? Ya, dame 20 mil soles para recuperar algo. Y se lo vende. Los huevones lo que quieren es liquidez. Es como si te quemaran a la calle. Claro, claro. Ya, dame lo que tengas. ¿Cuánto tienes ahí? Ya, dame 20 mil. Dame lo que tengas, ya. Ya, pero encárgate tú de cobrarles, yo me olvido. Ya. Listo. Entonces, estos huevones ya no te cobran. Entonces, estos huevones tienen que agarrar toda la plata que puedan. Porque han pagado un precio en oferta. Claro. Su negocio está en chapar toda la plata que puedan. Claro. Y a ellos le llegan cuánto es lo que tú debías originalmente. Cuánto según ellos le debes ahora con todos los intereses. Y estos huevones dividen, ¿no? Ya, acá tengo 7 mil personas entre 20 mil, pum, ya, listo. Dos soles y 50 me costó cada uno. Va acá, saca su cuenta. Entonces, estos huevones se encargan de asustarte. Te mandan tus cartas de embargo, que la puta, algunos ya se pasan de pendejos. La otra es, yo ya no vivo con mi mamá. Ya. Me llevo una foto al WhatsApp. Yo vivo, la casa de mi mamá es en un solar. En una quinta hermosa. ¿O es chico en un solar? No, no, no. Una quinta hermosa, bella. Ah, no es un solar. Con 20 departamentos. 20 casitas. En una quinta bella. Con un intercomunicador para poder comunicarse con alguna de las viviendas. Ya. Estos cuchas sumares de chifle habían pegado un papelógrafo rojo al costado vino el comunicador que decía domicilio verificado interior 105 Jorge Luna Chávez último aviso de cerraje. Con sticker. Era el papelógrafo eso que se pega. Ah, lo pegaron. Hermano, la foto me llegó como a las 11 de la mañana. O sea, toda la gente que ha salido a trabajar sabe que yo le he metido la rata al banco. Pero desde antes hermano. Desde antes, claro. Pero lo hace en público y esa guapa está prohibida. Entonces yo fui y mi prima fue la que me mandó la foto. Le digo ¡Oh, sácate esa huevada! No sea huevada. Le digo, sácalo, sácalo. Lo ve mi abuelo y la cagada. Claro, uno no le tiene miedo al chifle. Pero mi abuelo me saca la mierda. Yo tengo a mi tío que es abogado y es rendigón. Y el señor dijo ¡No, no, no! ¡Nadie me toca ese cartel! Vamos a tomarle una foto y vamos a traer a las autoridades pertinentes. ¿Y qué foto? ¿Foto? Una foto del cartel. No, no. No, un selfie, no. Ah, ya. Este hombre, este hombre, este hombre, cuando ve una injusticia se raya, que se loquea. Ah, Batman ese. Sí, sí, no. El hombre, no. El hombre le gana a su guada de abogado. Pero ese hombre ve una injusticia y tú puedes llegar tranquilo, ¿no? Pucha, tío, hoy día salí cinco minutos más tarde del trabajo. ¿Qué? ¿Y tu contrato hasta qué hora hice? Uf, su madre. Entonces es que por eso lo podemos demandar. No, tío, te estoy contando. No, 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 no. Entonces este hombre quería tomar la foto para ir a hacer un escándalo. Quería tomar la foto. Está huevón acá, me van a venir a asustar acá a mi sobrino, carajo. Está huevón. Uno conoce sus derechos. Pum, quería hacer un chongazo. Pum, no, cálmate, pum, no me levantes polvo, pum. Tú tranquilo nomás. Deja que se enfríe, pum. No seas huevón. Vamos a ser chongos, se van a acordar de mí otra vez, pum. Deja ahí nomás que... Sí, yo sé que no van a desalojar, pum. Tú deja ahí nomás, pum, que se gasten sus papeles. Yo como la hueva. Ya cuando agotan todas las instancias estos huevones, ya de cobrarte, dicen... Ah, pero no fueron. Se chongos. No, eso es mentira, pum. No, mano, yo quería saber que tu tío puta fue, pum. Ah, no, 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 no fue. No, yo le dije que se apague, Que no haga luz. Yo le dije que se apague, pum. No, 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 no. Yo le dije que se apague, pum. Le dije, Pum, aviso, ya. Tú vas a ese chongo, se van a decir, Ah, la verdad que acá tenemos un huevón. Entonces se van a agarrar conmigo, que no sea huevón, pum. Tranquilo nomás. Tú eres abogado de todo momento también, huevón, puta que apágate ya, quevón. Entonces le dije, Oye, acálmate. Entonces ya, la verdad que sacaron el papel, todo, ahí quedó. Pasaron como seis meses, hermano. Tengo mi casa completita, más bien chifle. Y cuando quieras ir, estamos ahí esperándote, hermano. Hemos comprado nuevas teles, así que, vas a salir ganado. Pero como yo sé que es mentira, a ti, dueño de chifle, te estoy invitando a mi casa. Escúchame. ¿Se olvidaron de mí? Después de seis meses, no supe ni mierda, ahí quedó. Todo quedó tranquilo. Hasta que te empiezan a llegar los mensajes con las promociones, pero las de oportunidad única. Esas que no puedes aprovechar. Ya. Me decía, su deuda, a la fecha de hoy, es dos mil setecientos cuarenta. Cancele todo solo hasta hoy, con mil quinientos. Tú dices, cunchazo, madre, qué gran oferta aún. Yo, está, güey, hombre, tú gátate mil cien. Hermano, hay un rencor ahí, gente. No, tú gátate mil cien. Está bien, pero hermano, pero date cuenta que también no le has pagado a vos hace cuánto. Está bien, pero y las incomodidades que yo he pasado con todas esas llamadas. Cancela todo hasta hoy con mil quinientos. Tú le dices, está, güey, comunícate este número. Hola, huevas, no te voy a llamar nunca. pasan dos meses más. Última oportunidad por campaña. Termina tu año sin deudas. Mil soles. Reclama tu carta de no deudo. Solo hasta hoy comunícate este número. Cien menos, hermano. Esa deuda ya se ha depreciado. Cuando tú compras un carro y pasan dos años, ¿qué pasa? ¿Baja su valor o no? Sí. Mi tele, por ejemplo, que yo compré a mil cien, ya no vale mil cien. Si yo te pago ahorita mil soles, te estoy pagando más de lo que vale actualmente el producto, valor por el cual yo me endeudé. Entonces estoy perdiendo plata igual yo, pero... Entonces tú ves mil. No lo había visto desde ese punto. No lo habías visto. Tienes que pensar, pero... No, no. Pero, huevo... Estoy de acuerdo contigo. La ves. Entonces tú ves mil. Tú así nomás, lo llamas así. Yo sé que vas a seguir bajando. Tres meses después. ¡300 soles! ¡Murió todo! ¡Eso es el mensaje! Ya con confianza ya. Acércate de una vez, Jorge. Visítanos acá o comunícate este número. Todo por mensaje texto. Hashtag, ya fue. Ya fue. A mí me llegó esa hogada. Me llegó el mensaje. Pero hermano, ya está, pues ya. Ahora sí son 300 loquitas, hermano. Esas son 300 loquitas. No me digas que puta... De 1.100 soles que... Claro, pero son 1.100 soles más la empresa, aparte he estado pagando el cable. ¿Qué chucha más vas a bajarle y descontarle, hermano? A ver. ¿Te acuerdas a cuánto te conté que vendieron la deuda? Dije, han vendido un millón de soles. A 20.000. 5 soles cada deuda. 5 soles cada deuda. ¿Ah, ya subió ya? Claro. O sea, haciendo matemáticas, más o menos. 5 loquitas. Ya. Ya. Entonces tú dices 300. ¿No está mal? Pero falta algo, o sea. Hermano, ya me está ya como el de la cónica minolta, puta madre. Que siempre le falta algo a ese hueón. No, escucho. A ver. Tú para tener un crédito en otro banco, por ejemplo, ven tu historial crediticio. Claro. Entonces, si ven un hueón que gasta todos los meses 5.000, 6.000, le dan líneas de crédito más altas. O sea, si ven que yo he hecho un pago de 300, van a decir, no, este es un esmicio. Entonces, eso afecta mi riesgo crediticio. Pero ya está afectado, hermano, porque... No, no, pero yo también ya me había olvidado. O sea, por mí me quedaba afectado para siempre. Si tú me estás ofreciendo la oportunidad de volver al sistema financiero, algo tengo que ganar. Y por lo menos si voy a volver, que vuelva con un gran récord. O sea, que yo vuelva y que sea atractivo para los otros bancos. ¿Sí me entiendes o no? La güey es que tú tienes que esperar nomás. Hermano, o sea, eres como una ex rencorosa, hermano. O sea, tú quieres volver, pero quieres verte más atractiva. Escúchame, acá viene el detalle. Estos bones te mandan así. Soy abogado, te dicen. Comunícate conmigo para no empeorar tu situación. Esos bones no son abogados, peón. ¿No? Por ejemplo, mi tío que es abogado. Él no chambea cobrando deudas del Banco Chifle. Sí, él chambea en sus huevadas de abogado. Claro. Entonces, estos bones que trabajan ahí son así como Corjito cuando vendía sus productos sexuales por teléfono. Estos bones trabajan en un call center. Y así como a mí me decían, pásate, hazte pasar por ginecólogo para que las mujeres te crean, que tú sabes del producto y que la puta madre, los mismos le dicen, escúchame, tú eres abogado. Entonces, tú ya no le haces caso. Entonces, los buenos ya se indignan también, peón. O sea, este huevón le bajó la deuda hasta 300 y no me llama. O sea, ¿sabes qué? Lo voy a llamar. Te llaman. Te llaman. Aló, sí, con Jorge Luna. ¿De parte? Esto es tu número, pero tú tienes que asegurarte. Del Banco Chifle. Si él habla. Miren, lo saluda el doctor. Mendoza. Mi tío. Abogado de aquí. Mi tío. Abogado de aquí. Del Banco Chifle. ¿Tú eres abogado? Sí. Tu código. En una, lo parchas. De una, te va a decir. Eh, 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 eh. A ver, voy a ponerlo. Eh, 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 eh. No está. No está registrado. Primero lo agarra frío. Entonces, una vez que él te dice. ¿Por qué me mientes? De frente, lo tienes que. ¡No! Te metes acá en su cerebro. Pero eso es que es agresivo. Te metes. ¿Por qué me mientes? ¿Por qué me mientes? ¿Con qué gente estás hablando? No, señor. Mire, lo que pasa es que yo estoy llamando en nombre del Banco Chifle. Eso es distinto. Y de frente, pum. Ya te estoy contando. Tú ya sabes lo que va a pasar. Estoy de frente y tienes que madrugarlo. Yo sé que no me estás llamando del Banco Chifle. Tú eres un externo. Tú eres una tranquera. Así se le llama a tu empresa. Tu empresa compra deudas. Y tú me estás llamando de ahí. ¿Tengo la razón o no? ¿Cómo lo supo? El huevón se queda así como... ¡Pum! Puta, ¿cómo qué? Entonces tú lo cagas. ¿A mi tío? ¿Lo cagas? ¿A mi tío? Hermano, escúchame. Yo sé de dónde me estás llamando. Sé quién eres. Hermano, eso es... Ese es búsqueda implacable, hermano. Hermano, sé quién eres. Te voy a encontrar. Escúchame. Eres Liam Neeson, huevón. Tiene que decirle ahí. Escúchame. Doctor Mendoza. ¿Qué deseas? Bueno, lo estoy llamando acá porque usted tenía una deuda, pues no con nosotros. Y debido al tiempo, aumentó los intereses. Pero tranquilo, usted no se preocupe por eso. Hemos hecho una campaña acá para que usted termine su año sin deuda. Cuéntame, ¿qué quieres? Mire, usted debía de 2.700. No, 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 no. Yo compré 1.100. Y les dejé de pagar porque ustedes me han aumentado esa deuda. ¿Y ahora me quieren pedir perdón bajándome el precio? ¿Es lo que me estás diciendo? No, señor, que mire, mire, ya. ¿Sabes qué? Con 300 soles cancelo eso deuda. No tengo esa plata. Esa es la frase. No tengo esa plata, tienes que decir. ¿Por qué? Porque acá viene la indicación que le dan a ellos. Soy un chucha, yo sé todo. Esto es donde lo agarran así al chivolo, pero le dicen. Ya, escucha, me vas a trabajar acá, tú vas a decir que eres abogado. Mirá, este es un dívedo de 1.700. Pero acá en el Excel dice, solo gastó 1.100. Ya le han mandado un mensaje por 300. No conteste ese, coche. Sácale algo. Esa es la indicación. Sácale algo. Porque los dueños saben cuánto han pagado por esa deuda. Esto es lo que ellos saben. Y yo sé lo que ellos saben. Entonces ya yo negocio. ¿Qué quieres? No, que mira con 300, no tengo esa plata. Y mire, ¿cómo podríamos hacer, así como quien dice, para reunirnos y poder conversar? Le digo, bueno, pactemos una cita. Pero no tengo miedo. Pero, hermano, es que yo conozco gente que le llegue ese mensaje que dice, tiene hasta tal día para acercarse a toda la oficina a regularizar su situación. Y la gente no va porque piensa que lo van a chapar y lo van a meter preso. La gente tiene miedo. Entonces, tú vas nomás. Listo, ¿cuándo puedes? Mañana. Yo no puedo. Otro día. Ya, viernes. Listo, viernes voy. Vas el viernes. Señor Luna, ¿cómo estás? Doctor, ¿no? Siguiente ese. Dime, ¿cuál? No, que mira, he conversado con mis superiores, ¿no? Y para que usted se evite problemas, señor Luna. Y ya de una vez, sé que le ofrecimos un trato de 300 soles. Pero mire, ¿sabe qué? Hemos llegado a la conclusión. Ya de que como para olvidarnos de este tema, dejarlo usted tranquilo. Nosotros también nos quedamos tranquilos. 100 soles y se le queda toda su deuda. Ya está. Ahora sí. Yo te saco, hermano. Tranquilo. No tengo ese dinero. Yo tengo. Esto es lo que yo te estoy diciendo, lo que tienes que decir. Ah, ya. No tengo ese dinero, Listo. Pensé que no tenías. No, no, no. Tú sí tienes, pero te tienes que hacer el huevón. Ah, ya. No tengo ese dinero. No, pero tenga en cuenta que de 2.700 a 100 soles. No, no, eso a mí no me interesa. Es el problema de ustedes. Yo te estoy diciendo mi situación. Tú me estás preguntando, me estás diciendo. Págame 100 soles y te olvidas de todo. Te estoy diciendo, no me quiero olvidar de nada porque no tengo los 100 soles. Yo te estoy respondiendo. Tomás, tengo acá para conversar. Estamos conversando. Señor, entonces, miren. Lo que podemos hacer es pagarlo en 3 partes. Ahora sí, hermano. Vamos, que me jodan. ¿Qué le parece si pactamos un pago este mes de 30 soles? Te estoy diciendo que sí tiene. Te estoy diciendo lo que tiene que decir. Está mal, hermano. Señor, miren. Si pactamos un pago en 3 partes. Usted canceló el día 30. El siguiente mes 30. Y el siguiente mes 40. Y se olvida de su deuda. O sea, ¿tú crees que yo voy a perder mi tiempo 3 veces viniendo acá? No tengo, hermano. La verdad. Mira, yo pensé que iba a ser menos. Así que, nada, disculpa. No tengo. Perdés más tu tiempo. Yo me retiro. ¿Y te vas? Y te voy a decir. No, no, señor. Señor, un rendido. Un rendido. Señor Luna. Dime, hermano. 20 ya. 20 y lo... Es así. Ahora, que ya, si tú ya eres más hábil, vas. Dice, 20. Y estira la mano. 10. Pum. Ya, pe, 10. Dice, ya, perdí. Pe, 10. Ya, ya, 10. 10. Bien, ya, primero hazme mi carta de no adeudo. Si no, no pago. Mi carta de no adeudo. Quiero verla. Una vez que la vea, lo pago. No, pero no se agueva un piso y no paga. O como no te voy a pagar 10 soles, pero se agueva un piso. ¡Ja, ja! ¿Cómo no? Claro. La gente que ha venido hoy día ha dejado algunas preguntas, temas. ¿Cómo evitar el racismo hacia mi amigo negro? Pero, primero, no le digas negro. Eso sería algo para comenzar. Afrodescendiente, se dice. Ok, y bueno, pues aquí, entonces, ¿cómo haría, digamos... Pero, a ver, esa pregunta denota que él es consciente de que ya ha cometido un exceso con el negro. Entonces, su preocupación... Afrodescendiente, afrodescendiente. Ok. Su afro amigo. Con su afro amigo. Porque yo denoto preocupación. Y él dice, yo creo que ya lo estamos jodiendo mucho. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que deberían dejar de salir con él. ¿Por un tiempo? Claro. Porque... Es una tentación, hermano. Ah, tú dices que... Pero no me refiero que es una tentación de chocolates, sino que es una tentación... He venido con mis patas. Y yo me encargué de comprar las entradas. General a 30 so. Pero aún no le dije que costaba 40. Quisiera que sean ustedes los que mencionen esto para que se den cuenta que lo agarré, huevón. Juan José. ¡Ay, Juanjo! Juan José, caíste, Juan José. ¿El agua caliente que sale de la ducha estervida? Sí, huevón. Hazte un café con ese huevón. Mi primo tiene 18 y aún nada de nada. Es una chica la que pregunta por la letra. Mi primo tiene 18 y aún nada de nada. ¿Será que morirá virgen? Depende de ti, mami. ¿Cuál es el tono más extraño en que has estado? ¿El qué? El tono. ¿El tono más extraño? Claro que sí. No estoy en Tiffany Day y te pusiste amarillo. Una fiesta, se refiere. Ah, perdón. ¿Has ido un tono extraño? ¿Has ido un tono extraño? No, nunca he ido un tono extraño. Claro, pie, huevón. Uno de ellos no estaba en mi barrio. Me llevaron lejos, pero bien lejos, en Orcotuna. Es provincia, no sé dónde queda. Creo que es Huancayo. ¿No será el sitio de los billetes del caballo, hermano? No, 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 no. Porque suena, suena. Junín, no sé si es Junín. Orcotuna, es provincia. Es lejos. Y yo trabajaba en una tienda donde el dueño de la tienda, era un mini market, donde el dueño de la tienda era el padrino de Orcotuna. Y era el dueño que iba a poner toda la fiesta de Orcotuna. Entonces, cerraba la tienda por una semana, porque la fiesta dura una semana. Ya. Entonces, llevaba a todos, pie, huevón. Ahora, yo tenía miedo. Porque este dueño tiene costumbres raras, pie. De allá. Costumbres orcotunenses. Orcotunenses. Porque tú sabes que estos dueños chupan una semana, y su huevada, y puta, por matrimonio, llevan caballos, llevan cocinas. Claro. Tocan todo el día los orcotunos. Claro. De hecho, yo fui a pagar y a depositar al BCC el comprobante del pago de la orquesta que estaba poniendo el padrino, por 48 horas era el pago. Para la orquesta. ¿Por 48? 48 horas. Hermanos, ¿os tocaron más que lo del Titanic, hermanos? ¿Nos hemos ido a toñar el otro día? Ya, nos fuimos a... A la Casa del Merengue. Esta es la victoria, la Casa del Merengue. La Casa del Merengue. Claro. La escuela en los tunos. La escuela. Y nos fuimos ahí. Qué buen espectáculo, déjame decirte. Sí, sí, sí. Vaya, vaya, vaya. Está chévere. ¿Estuvo quién estuvo? Estuvo Laia Jaira. Shh, cállate. Ya, ya. ¿Dónde estás? Ya, no, pero cállate. ¿Qué está su ex? ¿Quién es el ex? ¿No es su ex? No, no, no. ¿No es su ex? ¿De quién es? ¿De quién es? ¿Ex de quién? Ah, estuvo. Mi let sí estuvo. Mi let sí estuvo. No, ya, estuvo la... ¿Es el ex de Milet? El ex de la Milet, dice. ¿Es el ex de la Milet? Sí, sí. Ya, no... No es el del video, no es el del video. No, el del video. Es que con ropa no lo saco, pues, hermano. No es, no es. Ay, ay, ok. No es. Te hago bebeo porque está tomando agua a cielo, pero no es, no es. Perdón, papi, perdón. Estamos jodidos, estamos jodidos. ¿Qué hacen después de terminar el primer round? Te vas a tu esquina, peor bebé. Gente que no sabe nada de boxeo. El concha de su madre con el que iba a venir me canceló un día antes del show, así que me traje a mi jefe. Se ve más sexys en persona los dos. Parece que es una mujer, porque dice que nos vemos sexys. O de repente es un homosexual, quizás no sabemos. Claro. Y respetamos mucho eso. Puede ser, claro. Claro que sí. Y dice que trajo a su jefe. Trajo a su jefe. ¿Dónde está? Que posiblemente también sea homosexual. Pero, ¿cuál es tu lógica para...? Que es posible. Es una posibilidad, hermano. Creo que es más posible que no lo sea. ¿Cómo sabes tú? ¿Te las insinuó el jefe, tú? ¿Y te ha rechazado? No, pero... Pero, o sea, ¿por qué es más posible? ¿Tú cómo sabes? Nosotros no sabemos quién está acá, hermano. Con la justa le vemos las caritas, hermano. Caras vemos, culos no sabemos. Hace unos días me fui a ICA a ver a mi cuñada, la de Pornofrio, la fiscal. Y tiene un hijo que se llama Emiliano. Ok. Y este chivolo es la cagada, es loquito, es el ocaso. Sí, se lo conocí, lo conocí. Se aprendió un reggaetón. ¿Se ha aprendido un reggaetón? Sí, sí, sí. La de... Ya, y lo que dice es... No, no dice el sexo, dice seso. Seso. Y ya hay calladita, pero pa' sesos a tu vida. Entonces el chivolo es vanidoso. Y le gusta mirarse al espejo mientras canta. Y lucir sus músculos, así, ¿no? Tiene seis años el mierda. Entonces está... Y la mamá, la fiscal, puta, lo fiscalizó, pues ahí. ¿Qué? ¿Qué has cantado? No, 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 no. Dice calladita que ella se cree la creída. Entonces el gom se va. Ay, calladita. ¿Qué? ¿Otra vez? No, que se cree la creída, mamá. Que se cree la creída. Carajo. Tú no deberías estar cantando esas cosas, le dice mi cuñada. Tú deberías estar cantando dos y dos o cuatro. Cuatro y dos o seis. Está prohibido escuchar esa canción. No quiero escuchar esa canción de nuevo, carajo. Ya, mamá, ya, mamá. Al día siguiente, otra vez el mocoso está frente al espejo. Siempre frente al espejo. Sin poro. Ay, calladita. Nenina. Y la mamá, pero como suricata, como la de Metro. Y el chivolo. Dos y dos son cuatro. Debería hacerlo, Dani. Vas, Dani, le pido a tu Dani, si está escuchando este momento, por favor, cambia tus canciones para que mi sobrino pueda cantarlas. Ah, quieres que haga especial para niños, dice. Claro. De repente con la temática, ¿no? Ella es aplicadita. En la suma se rapidita. Dos y dos son cuatro. Cuatro y dos son seis. Si dos son ocho. Es que ese uno puede, ¿no? Eso le va a meter la obscenidad al final, ¿no? Ah, tú dices que le va a meter siempre. Claro, ¿cómo comenzaste tu vez? La vida es aplicadita. En la suma se rapidita. Yo sé cómo le gusta la pi... Nos vamos, gente. Gracias. Cuídense. Nos vamos, cuídense. Gracias. Ha sido un gran público, gente. Chao, cuídense. Chao. Vos a tomarnos una foto, dice. Antes de irnos, antes de irnos, ¿podemos tomarnos un selfie? Sí. ¿Y a quién dijo no? Ya, concha tu madre. Todos, todos.